De charlas interminables, de bullicio loco, alegre, voraz, tranquilo. Mezcla de tabaco y ron, de fino cigarrillo y whisky, de copas y penas interminables. De lágrimas y risas, de llanto y dolor, de glorias y derrotas. Más cómplice oculto de los infieles, piso de madera gastada por cancinos pasos, bellar, tango, baraja y timba, entre suspiro y suspiro de un bandoneón cansado. De ceriseros quemados, empachados y barrigones por los vicios que se hace humo. Con mostrador escuela de penas y consuelos, de alegrías y sollozos. De guapos, malevos y alguna que otra muchacha. De imposibles amores, deudas y alguna que otra cuenta que es andada. Y, por supuesto, haciendo cócteles con el alcohol, jefe indiscutible de noches incontables. Café, 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 café. Albergue de fantasmas de antaño, el cual la señora noche cubre con su negro manto. Café de revoques caídos, de paredes testigos que conversan con las telarañas del techo. Y los modos mensajes, de casi un murmullo, de una vieja radio atrincherada en un rincón. De picaportes lustrosos, de manos amigas, con espejos amarillos que guardan el recuerdo de viejas visitas. De gastados guiapazones, de frustrados gafeles. De poesía y poetas, letra y obra de un señor don nadie. Y, recostado en la pared, por supuesto, no podía faltar el impetuoso piano de temidos dientes. Testigos del tiempo, reloj sin cuerda. Café, café, café. De noches de llovizna, frío, cuevas sin feriados ni libres. Alma de viejos rencores, mezcla de razas, licuado de clases, sollozo de penas, púlpito de glorias. Maracanaces llorones del negro jefe, latidos de pérdidas lonjas gastadas por morenas manos. Cueva de ladrones, ricos, tontos y vivos. Café, vio la ronca de la noche infinita, embrujo encantado. Que el tiempo te acune, nocturno jardín, vida de locos. Pero hay algo que pasa siempre. Nos sorprende el amanecer. ¡Gracias! 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 Se van cerrando los boliches y el sol va pinceliando las veredas. Se gastan las últimas milongas en la madrugada, oscura y cansada. Los feriantes van arrimando sus pregones, su circo de frutas, sus viejos cajones. Se oye el repique de un tambor escondido, que busca en la noche un candombre perdido y va golpeando la luz. Las azoteas que va pintando el corazón de mora y la discusión va ganando las veredas, como si fuera el aje de veredas. y en la noche un candombre perdido y en waarna... Puedan hacer palmas, que sea el tibio. Por favor Los jamás de sus colegas van truqueando, grapeando mentiras nuevas se van, se van contando Acodan la vida en el viejo mostrador Y dejan el corazón en aquella vieja canción Y los bohemios de fin de semana Van pensando en los goles de la próxima jornada Se toman una copa sin pensar en nada Mientras pasa la vida avanza por la ventana Y va golpeando la brisa en las azoteas Que va mirando el corazón del mundo Y la ilusión va ganando las veredas Como si fuera febre y en carnaval Y la ilusión va ganando las veredas Y la ilusión va ganando las veredas Se queman los últimos cigarrillos Las últimas monedas se van con alguno suelto Las barajas ya se van quedando quietas Y a las repisas van volviendo las botellas Las vecinas se amontonan, barran, chusmean Y hablan mal del barrio Ellas mismas construyeron del Fabio Barrios Las guitarras van volviendo a los roperos Y el cantinero Y el cantinero Agustín, vos sabés A esa altura de la noche Ya está pensando en su colchón Y va golpeando la brisa en las azoteas Que va pintando el corazón del mundo Y la ilusión va ganando las veredas Como si fuera febre y en carnaval Y la ilusión va ganando las veredas Vesantinero Agustín, vos sabés Y la ilusión va ganando las veredas Y la ilusión va ganando las veredas Ya está pensando en su colchón Sonido Agustín, la ilusión va ganando las Cua Rollaspin, vos sabés El al dech郎 El al dechárardan Andrea O Phía Exerczym Un aplauso para él, por favor. Un aplauso para él. Un aplauso para él.